Serio Informática, tu tienda de informática en Teruel desde hace más de 15 años, con servicio técnico propio y venta de material informático y consumibles. Además, en Serio Informática encuentras las mejores ofertas de telefonía móvil y fibra con los precios más bajos del mercado. Trabajamos con Basmóvil, Pepefon, Yamaya, Enbow y Digimóvil. Estamos en calle Salvador número 8 de Teruel. Ven a visitarnos, que no te lo cuenten. En un momento tan difícil, deje que nosotros nos ocupemos de todo. Tanatorio Funeraria Amantes, en Teruel desde 1997. Puede confiar en nosotros. Estamos en carretera de Alcañiz 67. Comienza la semana, termina ese fin de semana de bodas de Isabel, pero la actividad sigue en la ciudad de Teruel. Y es que este fin de semana se celebra la Gala Nacional de Toro con Cuerda. Así que vamos a hablar con representantes de la Asociación Cultural de Amigos de la Soga y Vaga, con Valentín, con Carlos Méndez y también con el Ayuntamiento, con Javier Domingo. Vamos a empezar, si te parece, contigo, Valentín, para que nos cuentes esta gala del Toro con Cuerda. ¿Dónde y cuándo se celebra? Hola, buenos días. La gala se celebrará a las 7 de la tarde, el sábado, previa a una recepción el viernes. Y en el Teatro Marín es donde haremos la gala y de presentación para que ya todo el mundo conozca programas, recorrido, localidades y sorpresas que habrá allí. Es una gala previa al Congreso que se celebrará en junio. ¿Nos puedes adelantar algo de este fin de semana? ¿Qué es lo que vamos a poder ver? Porque, en fin, el Toro con Cuerda va a ser protagonista, ¿no? Sí, lógicamente el Toro con Cuerda va a ser el protagonista de todo el evento. ¿Qué vamos a ver? A ver, es que queremos... No queremos adelantar. ...a tanta gente que no sé hasta dónde puedo decir. Entonces, la idea es que la gente venga, llenar el teatro y que la gente que venga de fuera se lleve una buena impresión de Teruel. Desde el viernes por la noche, lo principal será la propia gala el sábado a las 7 de la tarde que, por supuesto, Teruel TV lo podrán ver a través de sus pantallas. Gracias, Valentín. Vamos a hablar también con Carlos Méndez de la asociación. ¿Cuánta gente esperamos para este fin de semana? Bueno, pues el fin de semana vienen todas las localidades pertenecientes a la Federación Española que son invitadas para que asistan también al Congreso. Son 24 localidades, con nosotros 25. Y que vendrán miembros de cada localidad para que conozcan muy bien, decía Valentín, todo el entresijo de ella de cara al Congreso, el recorrido. Sobre todo que conozcan todo lo que ofrece Teruel, no solo lo que es el toro, sino que conozcan de primera mano la gastronomía, nuestro patrimonio cultural y que vean que Ciudad es una ciudad potente a la hora de celebrar este tipo de congresos. ¿No se podría entender Teruel sin el toro con cuerda? No, por supuesto. Como venimos de la ciudad del amor, pues ahora pasamos a la ciudad del toro, que decimos. Y es verdad que el toro tiene su tradición, tiene su peso en Teruel y de ahí viene su nombre. Con lo cual, lógicamente partimos de ahí, pero bueno, ya no solo es toro, vendemos otras cosas que gracias a eso Teruel tiene el turismo que tiene y que cada día yo creo que tiene más relevancia. Muchas gracias, Carlos. Esto es este fin de semana, pero hoy, 24 de febrero, es una fecha especial, Javier Domingo, ¿verdad? Porque hace dos años creo que comenzó todo esto con una solicitud, ¿no? Cuéntanos. Sí, además, y encima me alegra estar aquí y con la asociación en esta entrevista, porque hace dos años nos fuimos a Cuenca con nuestro dosier a presentar esa solicitud, que luego tuvimos que esperar hasta junio para que nos la concedieran, pero realmente es cuando empezó todo, fue hace dos años en un día como hoy. La verdad que muy contentos y ver que encima en esta semana que ya vamos a tener la gala, que vamos a estrenar esa nueva visita guiada tematizada que va a hacer la ciudad de Teruel, que es el tórico icono de la ciudad, pues al final ves que el duro trabajo de dos años, pero además siempre decimos que al lado de ellos ha sido todo muy fácil, entonces es la fecha clave para volver a empezar y tener esta gala este sábado, que vamos a disfrutar, que va a venir mucha gente, vienen más de 150 personas de fuera ya confirmadas, más todos los que vengan de Teruel. El Teatro Marín seguro que se va a llenar para ver esa gala anual de la Federación Española del Toro con Cuerda, tener ese embajador a Javier Gallego también en nuestra ciudad y como decía Valentín, pues muchas sorpresas que vamos a tener en esa gala. No sé, Valentín, Carlos, ya para terminar, ¿dónde podemos encontrar más información? Redes sociales, web, ¿dónde podemos verlo? Sí, pues bueno, tenemos un correo electrónico, todo el mundo nos conoce a nosotros, tenemos redes sociales también y en el Ayuntamiento también se puede informar la gente. Pues Javier, Valentín, Carlos, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.